Hola, yo soy Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en la organización El Poder del Consumidor y hoy lanzamos nuestra aplicación Scanner Nutrimental. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona. Lo que tenemos que hacer es solamente ir a la barra y escanear el producto. ¿Qué es el producto? Consumamos un plato de avena y o amaranto con fruta. Finalmente, nos permite poder compartir la información en redes sociales. Y bueno, para seguir utilizando y comparando los productos, vamos a regresar al escáner. En caso de que el producto no se encuentre en la base de datos, vamos a explicar cómo funciona la aplicación. Empezamos con el mismo procedimiento, leemos el código de barras con la aplicación y la aplicación nos pide introducir cinco datos. En primer lugar, es el nombre del producto. Después, vamos a voltear el empaque y encontrar la tabla nutrimental o información nutrimental en la cual vamos a ubicar el tamaño de la porción. Para este producto son 30 gramos. La cantidad de calorías, que en este producto son 121 calorías para esa porción de 30 gramos. La cantidad de azúcares, que en este caso es de 1 gramo. La cantidad de grasas saturadas, que es de 0.5 gramos. Y finalmente, el sodio, que son 140 miligramos. En este caso, nos indica que si este producto es dulce, revisemos los ingredientes. Dado que no es dulce, no vamos a hacerle caso a esta notificación y obtenemos el resultado. Este producto es alto en calorías. Finalmente, vamos a utilizar este producto, que es un panqué de plátano menos comercial. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a leer el código de barras en la parte de atrás. Y nos despliega directamente el resultado. Este producto no es alto ni en azúcares, ni en grasas ni en sodio, por lo que nos recomienda combinarlo con alimentos frescos. Pero, bueno, a diferencia de estos, es un producto de mejor calidad. Y así es como funciona la aplicación Scanner Nutrimental. ¡Gracias!